Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Y fue esa bella melodía Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé Que ya la man que te vaya a un querido bebé